En la comarca Lagunera, 13.119 maestros imparten clases en aulas de nivel de educación básica, quienes perciben un sueldo de hasta 10.000 pesos mensuales. Estadísticas del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna indican que los sueldos de los maestros de preescolar oscilan en los 9.351 pesos, 10.234 los de primaria y de 10.688 en secundarias. En un tabulador que nosotros hemos sacado del INCO comparamos los sueldos de los maestros en comparación a otras carreras y pues resulta que están dentro de los últimos lugares, ¿no? Mientras un doctor que estudió medicina está ganando alrededor de 19.337 pesos al mes, que son quienes encabezan este tabulador de sueldos, los maestros son quienes más bajos salarios tienen. Pero los sueldos de los docentes varían si laboran en el sistema federal o particular. En este último, los salarios son más bajos y con menos prestaciones. Al respecto, el CCI informó que de los 13.119 docentes, el 78% laboran en escuelas públicas y el 22% en colegios particulares. Grisel Danguiano, Buenas Noticias.